Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Mucho me he preguntado, mucho he analizado, y hasta ahorita, amigas, amigos, con certeza, con exactitud, con certidumbre, no sé, no sé, cuál sea la clave del éxito. Ah, pero eso sí, la clave del fracaso, esa sí me la sé. Y déjenme decirles que, la clave, la clave del fracaso, es tratar de complacer a todas y todos. En cualquier situación, en cualquier polémica, en cualquier disyuntiva, en cualquier elección que pretendamos llevar a cabo, si tratamos de complacer a todas y todos nuestros interlocutores, amigas, amigos, sin duda ninguna, que iremos a un rotundo fracaso. Pretender quedar bien con todas y todos, es imposible que nos lleve a un buen fin, que nos lleve a un éxito. Es todo lo contrario, hasta el dicho lo dice. Si con unos quedas bien, con otros quedas mal. De tal suerte, de tal manera que, pretender complacer a todas y todos, es caer en el más rotundo de los fracasos. Así es que, amigas, amigos, en cualquier actividad, en cualquier situación que ustedes se encuentren, jamás, pero jamás pretendan complacer a todo mundo. Hagan valer su criterio, hagan valer su inquietud muy genuina, pero jamás traten de complacer a todo mundo. Pretender hacerlo, reitero, es llegar al más absoluto de los fracasos.